Las orquídeas son hermosas plantas con flores y se cultivan en regiones tropicales. Son más utilizados para la decoración pero no se les conoce por sus beneficios para la salud. Las orquídeas son una variedad diversa y generalizada de plantas con flores. Son una de las principales plantas magníficas que florecen en el valle con su belleza. Es la planta más resistente del planeta con más de 24.000 especies. Beneficios de las orquídeas para la salud 1. Para el estrés Las flores de orquídeas son más conocidas por aliviar el estrés. Se usan en muchas medicinas herbales que ayudan a mantener la paz mental. También puede consumir flores de orquídeas cocinándolas con verduras o licuándolas en forma de jugo. 2. Para los dientes y huesos Cuando sonríes tus dientes se muestran por dentro y no puedes permitirte dar una mala impresión debido a la mala salud bucal. La flor de las orquídeas es rica en calcio y magnesio lo que la convierte en una excelente fuente para mantener huesos y dientes fuertes. Ayuda a prevenir la osteoporosis y el daño de los dientes. 3. Es rico en antioxidantes La mayoría del mundo no puede creer el hecho de que esta flor es rica en antioxidantes y se puede utilizar para evitar los radicales libres. Su consumo promueve la regulación y reparación de células dañadas que mantienen el cáncer. Esta propiedad de la orquídea lo hace ideal para darle un lugar en su dieta al resistir diversas enfermedades. Además, el antioxidante es la razón de una piel sana y sin arrugas. 4. Para la digestión La digestión es el problema más común que puede empeorar cuando no se trata en ese momento. Se puede curar en casa con muchos remedios caseros. Uno de esos remedios mágicos es la flor de la orquídea. El contenido de fibra y líquido en las flores de orquídeas lo hace adecuado para tratar y prevenir la condición de diarrea, estreñimiento y deposiciones anormales. 5. Para el cuidado de los ojos Las hojas y las flores de las orquídeas están llenas de vitamina C y E, que ayuda a mantener la salud ocular. Según una investigación, el consumo de orquídeas puede mejorar su visión y evitar enfermedades oculares, como cataratas, degeneración macular, miopía, etc. 6. Para las úlceras El jugo extraído de la flor de la orquídea puede ayudarlo a aliviar la úlcera. Las úlceras generalmente ocurren debido al ácido del estómago, pero los compuestos suaves que se encuentran en las orquídeas pueden ayudarlo a relajarse y eliminar la afección de la úlcera. 7. Para la salud de la piel Todos quieren una piel sana. Para una piel sana y joven, la orquídea puede ser muy beneficiosa. La vitamina A y los antioxidantes presentes en la orquídea hacen que su piel sea saludable y joven, manteniendo a raya las arrugas y los problemas de la piel. 8. Para el sistema inmunológico La orquídea es rica en vitamina C y fibra, lo que la hace adecuada para combatir enfermedades y mejorar la salud de los glóbulos blancos en su cuerpo, apoyando el sistema inmunológico en general. Y bien amigos y amigas, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal de Remedios Caseros. No te olvides de comentar y compartir este video a tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.